El hermano de Anne-Maxime Payton siempre ha estado al lado de su hermana en los momentos más difíciles y los procesos penales que ella ha tenido que pasar no han sido la excepción. Kenneth Payton ha apoyado a su hermana sobre todo porque siempre ha estado seguro de su inocencia. El segundo juicio, que fue donde Payton fue declarada culpable, para él fue una completa mentira y confirma que en este tercero al fin se hizo justicia. Mi hermana no es una asesina de manera ninguna. El segundo juicio fue una falacia de las autoridades aquí en Pérez Celedón, muy feo. Este lunes 7 de septiembre, tras la absolución de su hermana, estas fueron las declaraciones que Kenneth Payton, hermano de la sospechosa de homicidio, realizó al salir de la sala en la que se realizaba el mismo. El Tribunal Penal de Pérez Celedón, presidido por el juez Esteban López y acompañado de Erika Cordero y Manuel Morales, declaró inocente a la mujer estadounidense Anne-Maxime Payton por la muerte de su esposo John Felix Bender. La defensa se mostró satisfecha por los resultados. Fabio Conitrillo, abogado defensor de Payton, afirmó que se hizo justicia y que Anne-Maxime Payton siempre creyó en la misma. Este debate inició el 10 de agosto. El pasado 4 de septiembre, la Fiscalía brindó sus conclusiones, donde solicitó 22 años de prisión contra la mujer, mientras que la defensa mantuvo la inocencia de Payton. La extranjera era la principal sospechosa de la muerte de su esposo John Felix Bender, quien apareció sin vida en su casa en la Florida de Barú en enero del año 2010. ¡Gracias!